Estamos con el licenciado Yair Alfredo Reyes Vera, quien es el presidente del desarrollo integral de la familia en el municipio de Alamo, Temapacho y Veracruz. Licenciados, van a estar llevando a cabo próximamente importantes campañas de salud en los diferentes rubros. ¿Qué nos puede decir al respecto? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto poderos saludar. Y efectivamente hoy estamos iniciando esta semana con muchas actividades, ya que es una semana con mucho trabajo. Y en especial queremos hacerle la invitación para dos campañas que estamos realizando aquí en el desarrollo integral de la familia, las cuales tienen como finalidad apoyar a la ciudadanía en este punto, como usted lo mencionaba, tan importante que es la salud, ya que sin la salud, pues definitivamente todo lo demás se nos complica. La primera campaña y la primera invitación es para el día jueves 27 de septiembre, en el cual nos estarán visitando una campaña de especialidades oncológicas, las cuales lo que pretenden es prevenir lo que es el cáncer cervicobuterino en las mujeres, pero no solamente en las mujeres, sino que también en los varones, porque desafortunadamente el cáncer, como bien sabemos, en la actualidad es una de las enfermedades que mayor problemática está generando a nivel social, donde desafortunadamente son altos los índices de personas que padecen, que fallecen por estas causas. Y por eso yo creo que es importante tener este tipo de campañas de manera permanente, ya que una prevención y el diagnóstico a tiempo en cualquier enfermedad siempre te da un alto margen de oportunidad de salir adelante, que cuando ya es demasiado tarde, pues a veces es mucho muy complicado. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos trayendo aquí a la ciudad de Alamu estos beneficios para que las personas principalmente no tengan que trasladarse a otras ciudades, porque en primer lugar esto implica un riesgo de salir a la carretera, de viajar, pues siempre es algo complicado y lo que pretendemos nosotros es que las personas eviten este riesgo, pero también los gastos, una inversión de este tipo en una clínica particular, pues sí es una inversión un poquito costosa, sin embargo aquí por medio del DIF los costos son relativamente bajos, estamos hablando de que oscilan en los 250 pesos y la invitación es para que en este día jueves, a partir de las 8 de la mañana, pues se va a llevar a cabo esta campaña, donde nos van a facilitar lo que son colposcopías, androscopías, endoscopías, ultrasonidos, ultrasonido pélvico y ultrasonido mamario, todo esto con la finalidad pues de identificar si existe alguna problemática de salud, tanto en la mujer como en el varón. Pues interesantes estas tareas licenciados, sobre todo en busca de la detección oportuna también de padecimientos de las personas que acuden, pues a estas campañas se interesan y sobre todo es importante para seguir procurando una salud mejor. Así es, sí, nuestra principal intención es esa, que a través de la prevención podamos nosotros eliminar este tipo de problemáticas que a futuro pues afectan no solamente a la persona sino que también a la familia, porque desafortunadamente el cáncer es una de las enfermedades que invaden, que afectan a todo el organismo y llega el momento donde la persona necesita del apoyo o no de los demás, pero que mejor que cuando nosotros tenemos salud y podemos prevenirlo trabajar precisamente con estas campañas para no permitir que las enfermedades avancen y llegar a un sano puerto y donde no podamos complicarnos con situaciones que se pudieron prevenir desde un inicio. Pues es interesante resaltar que cada una de las campañas que desarrolla el sistema, valga la experiencia y la redundancia, el sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Alamo de Mapacho de Veracruz, siempre nos ha nutrido la asistencia de personas, licenciado. Sí, gracias a Dios y gracias a la ciudadanía que hemos tenido el respaldo de todos ellos, que en todas estas campañas que han venido han sido campañas con mucho, muy buenas, con mucho éxito, ya que siempre hemos tenido el respaldo de la ciudadanía, que ha venido, que ha tenido a bien acudir a estas campañas y que gracias a Dios, gracias a esa respuesta, continúa el apoyo y las personas que vienen de diferentes partes del Estado a proporcionar estas campañas, pues continúan viniendo porque saben de la respuesta tan buena que se tiene aquí en el municipio de Alamo. Pues licenciado, gracias por toda la información que ha dado con usted al teleauditorio, que tenga usted, excelente día. ¿Algo más que quiera agregar? Quisiera concluir haciendo la invitación para la campaña que tenemos en coordinación con el Club de Leones, que se llevará a cabo el día 28 y 29 de septiembre, este viernes y sábado, en la cueva del Club de Leones y en coordinación con esta institución tan importante, nosotros estamos trabajando a través de los aparatos auditivos, que es la campaña que se trae. Estos aparatos auditivos son aparatos de muy buena calidad, son aparatos digitales, los cuales se toman a un molde de cada persona y ya de acuerdo a este molde, pues la ubicación del aparatito es muy estética, no se ve y sobre todo que tiene bajo costo. Estos aparatos auditivos, por experiencias en el comento, están oscilando entre los 20 mil a los 24 mil pesos, inclusive hay aparatos mucho más caros por cada aparato auditivo. En este caso, la campaña que trae el Club de Leones tiene un costo de 3 mil 300, es un costo muy bajo. El modo de trabajo es el siguiente, se les pide a la ciudadanía que aparten su lugar, porque solamente traen un cierto límite de aparatos auditivos, y para que lo puedan apartar se les piden 500 pesos, los cuales aquí en las instalaciones del DIF estamos llevando el registro y la recaudación del recurso. Ya una vez que ustedes apartaron su lugar y ya tienen su aparato auditivo apartado, el siguiente punto es que se tiene que presentar el día viernes o el día sábado a la consulta. Si en esa consulta la persona sale que no necesita del aparato auditivo, los 500 pesos se le regresa. Pero si resulta que sí lo necesita, se tiene que cubrir el resto para completar los 3 mil 300, que faltarían 2 mil 800. Y ya con esos 3 mil 300, tiene cubierta su cantidad de su aparato auditivo, y en ese momento le toman el molde y le están entregando su aparato auditivo funcionando, ya para que la persona salga con el beneficio y sobre todo que ya salga escuchando. Entonces la invitación está abierta para toda la ciudadanía, todavía tenemos espacios el día viernes 28 y el día sábado 29. Gracias licenciado por la información, que tenga usted un excelente día, gracias.